¿Nunca has tocado la guitarra antes? Te felicito por estar aquí. Eres uno de los casi 50.000 alumnos que me siguen en TikTok y como regalo vamos a aprender a tocar la canción del cumpleaños feliz. Antes de nada te diría que revises las clases 8 y 9 que están en el perfil donde tocamos las notas que se van a utilizar en el cumpleaños feliz. Vamos a empezar en la tercera cuerda y tocamos dos veces al aire. Traste 2 y al aire. Segunda cuerda traste 1 y al aire. Tercera cuerda al aire dos veces. Traste 2 y al aire. Segunda cuerda 3 y 1. Tercera cuerda al aire dos veces. Segunda cuerda al aire. Segunda cuerda traste 1 y 0. Tercera cuerda traste 2. Primera cuerda dos veces en el primer traste y al aire. Segunda cuerda, traste 1, 3, 1. Quedaría así. El primer traste. El primer traste.